Muchas dudas en mi mente, diversas preguntas y respuestas Etiquetas sociales que presionan mi caminar Más la palabra de Dios me ha tocado, ha llegado la hora de ser transformado Deseo entregar todo a ti mi Señor y ser parte de una generación fiel Restaura mi frágil corazón, obra en mi Señor Eres santo y puro, da sentido a mi vida Restaura la alegría de serte fiel, obedecer tu voz Y quiero ser parte de una generación fiel Quiero ser una luz donde vaya, confío que irás conmigo Restaura mi frágil corazón, obra en mi Señor Eres santo y puro, da sentido a mi vida Restaura la alegría de serte fiel, obedecer tu voz Y quiero ser parte de una generación fiel Y quiero ser parte de una generación fiel Restaura la alegría de serte fiel, obedecer tu voz